Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda Yo quiero en esta rueda, yo quiero en esta rueda ¡Arriba puto! ¡Arriba puto! ¡Arriba puto! que prevalece en el municipio desde hace 30 años para las personas que se unan a la transmisión en vivo les platicamos que todos los viejos están protegidos ellos han puesto un pañuelo debajo de sus máscaras pues para evitar los contagios así como los músicos también traen sus cubrebocas ellos son la comparsa de la Hidalgo organizado por una de las colonias del municipio organizados por Emanuel Carmona y Rosendo Morales ¡Arriba puto! ¡Arriba puto! ¡Arriba puto! ¡Arriba puto! ¡Arriba puto! ¡Arriba puto! Música Principal y han llevado a cabo Pues esta tradición desde el 26 De diciembre Esta es la segunda ocasión Que salen, dos años seguidos Han salido pues para llevar a cabo La tradición del viejo Música 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 Son alrededor de 40 los chicos que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 40 los chicos que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 40 los chicos que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 40 los chicos que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 40 los chicos que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 40 los chicos que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 40 los chicos que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 40 los chicos que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 50 los chicos que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 41 años, que están participando en esta comparsa de la Hidalgo. Son alrededor de 40 los chicos que están participando en esta comparsa.